El gringo Castro lo quiere poner nervioso, viene Lucas... ¡Gol de Tigres! ¡Qué cosa tan hermosa es este! Es un estupendo jugador, Javier Saavedra, un tocador, no nada más mete balones al área, los mete con intención. ¡Mira el tiro! ¡Gol de Rayado de Tigres! ¡Gol de Tigres! La tira atrás, no, no la puede controlar, Lucas como puede, Kikín, Kikín, Lobos... ¡Gol! 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 LOS TIGRES, EL GOL QUE LE DA LA VUELTA AL JUEGO, Y MONTERREY DE ESTAR EN LA GLORIA, AHORA ESTá CON LA ESPALDA SOBRE LA LONA. FUE EL DISPARO DE ACUÑA, PERO QUE IMPORTANTE ACUÑA, COMO DECÍA MARIA. LOBOS, GOL, GOL. GOL DE TIGRES. Y SORPRENDE UNA VEZ MÁS TIGRES Y TOMA MAL PARADA LA DEFENSIVA NECAXISTA, OTRO TIRO, EL GATO MARIA MARIA, ESA PELOTA ENTRÓ, SÍ SEÑOR, ES GOL, GOL DE TIGRES. ACABA DE RESOLVER UNA EL GATO, Y DE PRONTO SE ENCUENTRA UN DISPARO. EL PANORAMA, ALLÁ VA LUCAS, ES DE GOL, SÍ SEÑOR, ES DE GOL, SE EMPATÓ, JUAN PABLO ROMERO, 1-1. BIEN EL COBRO DE LOBOS, SE VA HACERRANDO, Y DE LA RAYA, GOL, GOL. GOL, GOL. OLÍMPICO. GOL DE LOBOS. PARECE QUE ENTRÓ LIMPIA LA PELOTA, SERÍA GOL OLÍMPICO DE LOBOS. LOBOS TIENE MUCHA CAPACIDAD, ATENCIÓN, EL TIRO. GOL. GOLAZO DE LUCAS LOBOS. Y ALLÁ ARRIBA LA DANZA CON LOBOS. EL DISPARO DE LUCAS. LA GRAN POSIBILIDAD DE PONER EN VENTAJA TIGRES. VIENE LOBOS. GOL. 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 DE LOS TIGRES. QUE CO... BALÓL LARGO. VA A LLEGAR VINIEGRA, PELOTA POR ABAJO. BUSCA OMAR BRAVO. MEDIA VUELTA. AtenCIÓN, DISPARO POTENTE. TIRÓ GOL. 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 DE TIGRES. 2-0. A LA HRA DE METERLE, EL EMPEÑO A LA PELOTA. VAMOS A VER. ALLÁ VIERON EL TIRO. GOL DE TIGRES. GOL DE TIGRES. COMO QUE NO ESTOY CONCENTRADO, DICE LUCA LOBOS. Y mete este chanflazo al ángulo Villalpando alcanza a tocar la pelota Pero no es suficiente Tegres empató el partido Roberto Gómez junto La solvencia del especialista El impulso que toma exacto Era para meterla Era para meterla aunque le quede incómodo Golazo Gol De Lucas Lobos Lucas Lobos levanta la pelota De manera extraordinaria No sé No sé Y habrá que ver la repetición Y le falta Es al que le reclaman Para que le pudiera decir al árbitro Cambiarla la decisión Pero ya estaba Lobos con el tiro Gol Otra de Lobos Lucas Lobos Y los tigres Y los lobos Le ganan a los Pumas Adelantado caray Y luego viene el tiro Gol De los tigres Gol De Lucas Lobos Camisa 16 En un contraataque Tamar Y Tamar Servicio Lucas Lobos Cierra Kiki Y cierra el propio Tamar Gol 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 El momento de tigres Así es Cardoso el centro Lo hizo con demasiada galleta Imposible para su paisano Y Tamar El recentro A Mauri Le mete gol 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 De los tigres Y Tamar Que ya en la Primera mitad Hizo una muy peligrosa Ahora la pone Adentro Gol De los tigres Lucas Lobos Esperamos a Itamar Fue Lucas Lobos El que finalmente Ejecuta Y derrota A Francisco Guillermo Ochoa Y ahora los tigres Le dan la vuelta A la tortilla Están ganando el partido Dos goles contra uno Revuelve el alma al cuerpo A Daniel Guzmán De pierna derecha Allá va Lucas Ataca Trejo Va Lucas Gol 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 Reggio Montanos Abriendo por derecha Itamar Acuña Es bueno el servicio Pelota peinada Lobos Gol 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 Sigue Lobos Sigue Lobos Con la zurda Gol 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 ¡Gol! ¡Toditito de Lobos! Se llevó 2 a 1, pero aquí está a punto de empatar el juego Si Lucas Lobos anota Aquí viene ¡Qué bien le pegó a la palenca! Le picó la pelota a Calero Lo engañó totalmente ¡Gol! ¡De los Tigres! Lucas Lobos cobrando a la perfección La pena máxima Y el juego se empata Interesante Mira Raúl te adelanto también a Fernando que no seguirá con el equipo del Atlas Porque pues no está a gusto Y tampoco la directiva está a gusto con él Línea de fondo que busca la chilindrina ¡Mete el remate! ¡Gol! ¡Gol! Capacidad técnica tiene este Lucas Lobos Y allá va el disparo abajo ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Lucas Lobos echó el equipo a cuesta Balón para Costa Este es derecho y saca generalmente buenos servicios ¡Ahí está Lobos! ¡Gol! 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 Otra vez Danielinho saca segundo post del centro La pelota atrás ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Mancilla! ¡Mancilla! ¡Otro recorte! ¡Otra vez! ¡Lucas! ¡Dame lo que está en el fondo! ¡Llegó el gol finalmente! Lo acomodaron Lo pisaron Lo repisaron ¡Hasta que la retacaron en el fondo ¡Y ahí está el gol de Lucas Lobos! ¡Ahí está el gol de Lucas Lobos! ¡Gol de las Tigres! ¡Lucas Lobos! ¡Se encontró con el rebote! Mirada Apunta Prepara el centro Amaga la saga Con la zurda ¡Ahí está el balón! ¡Lobos de cabeza! ¡Gol! 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 La chilindrina otra vez La chilindrina con el servicio ¡Lucas Lobos! ¡Gol! 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 ¡De las Tigres! Sí, porque la tiene Daniliño ¡Rebote! ¡Alan! ¡Otro rebote! ¡Lobos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas Lobos explota! Esa situación que comentan Sí, pero no puede ser El enano Lobos ¡Lobos tira gol! ¡Se regaló Cirilo! ¡Gol! ¡De los Tigres! Todo listo Y un niño tomó vuelo Pero Lucas va de chanfle ¡Golazo! ¡Golazo de Lucas Lobos! ¡Sí! Al palo más cercano del arquero Pero la pelota Lucas Lobos Aquí viene Lobos Recorta Lobos ¡Va a tirar! 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 ¡Gol! 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 Mandando mensajes Señoras y señores Llega el centro Segundo palo El empate ¡Pulido! ¡Gol! ¡Gol! No es bueno, alcanza a salir bien librado, el ex jugador de Pachuca tiene el servicio por el sector de la derecha, el disparo, gol. Gol. El jugador de Tigres, después Guagua se equivoca, la deja en Lucas Lobos, Lucas con el recorte, el disparo, gol. Gol de Tigres, se durmió Guagua, le roba la pelota. Atención señores, vean el rostro de concentración por parte de Edgar Hernández, se lo sabe, él percibe que hay peligro. Viene Lucas Lobos, golazo de Lucas Lobos. Gol. Se prepara, puede darle la ventaja a Tigres y darle vida al partido. Aquí está Lucas, gol. En los minutos pues toda la carne al asador como se dice allá adelante. Se equivocó el chispa y Damián mete centro el remate y el gol de Tigres. Ahí está Lucas. ¡Gol! Damián, posición correcta de Edno, posición correcta de Edno, va a tirar, centro, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Palón arriba, y él lo busca. ¡Tiro, gol! ¡Qué trallazo de Lucas Lobos, que festeja como gallo un tigre! ¡Qué trallazo de Lucas Lobos! Y los Tigres están ganando el partido. Le quedó, le quedó la pelota a Lucas Lobos. Y pum, le pegó por... El equipo de Tomás Boy. Acá viene el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Lucas Lobos! ¡Gol no prospera, y entonces se suena la mano! Vamos a ver el ajuste en un momento más. Bueno, pronto el chanflazo. ¡Gol! ¡Lucas Lobos le toma el mandado! ¡Tira un chanflazo arriba de la barrera y hace un golazo! ¡No! ¡No hay forma de protestar y los sabe Osvaldo! ¡Lo sorprendieron! ¡Sacó auténticamente del mano de Sombrero un conejo y sorprendió a todos! Tillo hizo el recorrido, no llegó y por poco, ¿eh? Pero aquí está el medio campo de Jaguar es nullificado. El profe que usa berrinche y te dejo. ¡Aquí cuidado el disparo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Lucas Lobos por el del empate! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Intentó mandarlo a córner y apenas lo consiguió. El centro que hace Toledo, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Lucas Lobos! ¡Aprovechele! ¡Allí en el área chica de parte de los gallos! Creo que viene percibido un saque de banda, te dejo tu cuidado. Cuando me ha metido el centro, remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Lobos! ¡El capitán de Tigres que se hace presente con el remate de cabeza! ¡Y marca el uno por uno! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ...también moviendo todo, pero viene Lucas, ¡gol! ¡Penalty perfectamente cobrado por Lucas Lobos! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Lucas Lobos! Con el tiempo corrido, Lucas observa al árbitro. No, este no se pone nervioso jamás. La oportunidad inmejorable de gol para los Tigres. Falió la semana pasada, eh, contra el corona, claro. Sí, sí, sí. Silva al árbitro, Lucas arranca, tiro, ¡gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Por la vía del penalti! Lucas Lobos la pone abajo. Entrar gratis prácticamente a portería. Lucas Lobos que aquí va a intentar sacar este disparo. ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Lobos la mandó para el fondo de la portería con la calidad que ya le platicábamos! ¡Qué manera de sacar el disparo! ¡Lo suficiente! El Salcido abriendo pelota por derecha. Israel Jiménez otra vez para el Espi. Salcido, sale Salcido, el tiro. ¡Lobos, lobos, lobos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol por sus pequeños! ¡Gol por derecha! ¡Viene Lobos, viene Lobos, Dani Niño! ¡Se mete al área en cara! ¡Toca de primera! ¡Lobos, lobos, lobos, lobos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡El gol de Lobos! ¡Gol de Lobos! ¡Y lleva dos! ¡Y los dos que le dan la vuelta al partido! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Viene Lobos, apunta, tira! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Que se ponen 2 a 0 en el marcador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Venga, Tigres! ¡Gol! ¡2 a 0 en la bombonera! ¡Vamos con Enrique! ENRIQUE ALTOLUCA LE ANOTARAN UN GOL A LOS CINTO MINUTOS ARRANCANDO LA SEGUNDA PARTE. ES INTERESANTE. ENRIQUE ALTOLUCA LE ANOTARAN UN GOL A LOS CINTO MINUTOS ARRANCANDO LA SEGUNDA PARTE. ES INTERESANTE. BUSCA LA FALTA PARA EVITAR SOBRE TODO POR LOS COSTADOS QUE TIGRES LLEGUE. A VER QUÉ ES LO QUE SE SACA DE LA CHISTERA LUCAS LOBOS. PORQUE AQUÍ PUEDE VENIR CON EL TIRO DIRECTO. ASÍ LO HACE Y EL GOL ESTÁ EN LA PORTERÍA DE MONARCAS MORELLIA. GOL. GOL DE LUCAS. SORPRENDE A VILAR. PERO ESTABA CANTADO EL ÁNGULO PARA SACAR EL INTENTO EN SELVO. AHÍ LE SACA EL DISPARO. PARA ALAN PULIDO QUE PUEDE METER A CENTRO AL ÁREA. AQUÍ VIENE ESTE LUCAS LA BUSCA. LUCAS REMATA GOL DE TIGRES. GOL. GOL DE LOS TIGERES. GOL DE LOS TIGRES. ESTABAN SOLO. LO VIERON, SE LA DIERON. Y DEFINIÓ CON MAESTRÍA. GOL DE LOS TIGRES. GOL DE LOS TIGRES. SEGUNDO ZARPASO DEL TIGRE. UN ERROR. HABLABA YO DEL ENOJO QUE TENÍAN AHÍ. BOY Y EL MASA. LO AROVECHA LUCAS EL GOL. LO PLATICAMOS. CAMBIO DE JUEGO A DANILIÑO. YA PISA EL ÁREA DE LOS RAYADOS. LUCAS LOBOS. LUCAS LOBOS. VA A METER UN GOLAZO. GOL. 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 PUEDE LEVANTAR LA PELOTA. LA TIENE PARA LUGO. 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 CENTRO. DEMATE. LA PELOTA VIVA. GOL. 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 ¡GOL! ¡GOL MIL. ¡GOL DE TIGRE! ¡GOL! Un gol de relámpago. Y Tigres. Está empatando a tres. Capri Beltrán. Really was able to give. F月,mazel. Islander. Labien y sailor. motivos ha. Seleccionado nacional Lucas Lamos, camisa 16, Felina Ahora, vamos a ponerle una pala Quiere animar San Luis, pero no tiene con queda Y Tigres como que está tranquilo Pero ahora va Damián, Damián por el lado izquierdo Se mete el pico del área, la tiene pulido La deja ahí para Lovos, gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 El cuarto llega En una jugada enorme, enorme De Damián Álvarez Llegó Lucas Lamos Y para dentro que está lloviendo El 4 a 0 en el universitario La responsabilidad Y un niño ahí Y cuidado con el que esté en la barrera El servicio, el disparo ¡No! ¡No! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! Unos 38, 38, 38 minutos Lucas Lobos Lucas Lobos está marcando el 3 por 0 Sí, entra Lucas Lobos Da pase de gol Anota el tercero Y ahí está La afición retribuyéndole Con un aplauso Con una ovación Lo que significa este jugador Para el equipo de Tigres Este partido puede terminar De hecho ya es una goleada Hablar de si es reflejo o no Sería ocioso Yo me quedo con el esfuerzo Y el gran trabajo Que ha hecho El cuadro de Alegría